...municipal de Floreo y Subalera, don Julio César Pérez. Señor Director de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, querido amigo licenciado Rodrigo Bossio, señor Secretario General de ANSES, querido amigo licenciado Rodrigo Bópez, señor Jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, querido amigo don Máximo Rodríguez, señor Jefe de la Región Cuarta de Educación, querido amigo licenciado Emilio Luz, señora Jefa Distrital de Educación, querida amiga profesora Claudia Yerbón, señor Director de la Escuela de Educación Media, número 8, otro por taza, profesor Horacio Canallido, señor Presidente del Consejo Escolar de Florencio Borela, doctor Luis Ángel Duraci, funcionario del Alimente Nacional, Provincial y Municipal, señores concejales, consejeros, escolares, comunidad educativa, abanderados, escoltas, señores y señores. Seguramente tendría que mencionar a muchísima gente, a todos los docentes que trabajan con cada uno de ustedes, la bienvenida también. La verdad que estoy muy contento, este es el lado feliz de la gestión, cuando uno puede acompañar un proceso de crecimiento que viene de mano de un gobierno nacional que realmente nos incluye todos los días con cosas diferentes, en este momento con el conocimiento, con las herramientas que nos pueden dar más conocimiento, que nos iguala hacia arriba. Es decir, nosotros muchas veces, nuestros jóvenes de madera, que ganaban inclusive dentro del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, premios excelentes, y más allá de las limitaciones que muchas veces tenemos en el distrito, o en nuestros barrios, hay un material humano realmente maravilloso. Este material humano hoy tiene las posibilidades de seguir creciendo. Estas negras que vienen a incluir, a equilibrar hacia arriba, realmente nos conectan con el mundo. Esto es el conocimiento, viene un abordaje tan integral, queridos jóvenes, que es tan importante el tiempo que están viviendo. Y yo recuerdo, miren, yo hice la secundaria acá, se llamaba el programa nacional de comercio por el chico de la vida. Y era un tiempo totalmente diferente hasta la secundaria, nada que ver con este tipo de acciones, en las cuales no existía ni la computadora en ese entonces. Y para buscar material no tienen que recorrer la biblioteca de la zona, tratar de pedir libros a los profesores, a los amigos, y así, de alguna manera, íbamos tratando de ir creciendo en el conocimiento. Ustedes tienen una gran oportunidad. Lo que decía recién el video, realmente es así. La computadora es muy útil, es excepcional, es una palabra, es algo fabricado por el hombre, pero que tiene productividad en la medida que nosotros lo utilicemos para bien, para el conocimiento. Más allá que lo podemos disfrutar también, para escuchar música, para hacer videos graciosos, y todas aquellas cosas que se nos ocurran, o para chatear entre amigos, amigos y amigos novios, o como sea. Pero el tema está de que esto tiene que salir para que ustedes tengan un valor agregado. Y ese valor agregado le dé también a nuestro distrito, y a su barrio, su valor agregado. Ustedes van a ser valor agregado que van a tener los diferentes barrios de Flor de Chórez, y a ustedes van a dar la tónica a este crecimiento. Quizás algunos de ustedes sean los entes, algunos directivos de escuela, algunos consejales, a un intendente, ¿quién no? ¿Quién no quiere ser intendente acá? ¿Alguno capaz que quiera ser? Entonces, hay que estar para el padre no lo que se lo mataba. Ya empiezan las competencias, y bien, pero eso sea, y prepárense para eso. Porque si bien los tiempos de hoy son difíciles, y lo que tenemos que tener es conocimiento, el valor agregado es no tener conocimiento. No tiene valor por lo que tiene, sino por lo que sabe. Entonces, si los pueblos son exactamente lo mismo. nosotros vamos a tener un valor, no por lo que tenemos, sino por lo que sabemos. Entonces, si nosotros sabemos, podemos tener una vida totalmente diferente a la que vivimos, que vimos, que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos. Entonces, yo los animo a eso. Y los animo también a invitarlos a que vengan después de Semana Santa, vamos a tener un programa en la municipalidad, para que ustedes puedan interconectarse de esa enervo con el municipio, con la guitarilla única, con el call center, para hacer el seguimiento de cada una cosa que se les ocurra a ustedes. En el municipio tenemos todos esquematizados. Y ustedes no lo saben, si quieren ir a ver. Así que vamos a armar con Claudia Swerpón, que está trabajando en ese tema, visitas guiadas, para que ustedes vean todos los elementos informáticos que tienen el municipio, para que inclusive en esa enervo ustedes puedan ayudar a sus padres, a sus vecinos, a hacer las denuncias que tengan que hacer, o hacer los reclamos, o hacer los temidos que tengan que hacer para su mano. Gracias a Timo, un joven brillante, con todo su equipo, que realmente nos ha traído un aire fresco a la política argentina, con visiones diferentes, visiones que tienen que ver con la integración, que tienen que ver con el saber, que tienen que ver con las oportunidades, con la inclusión. Así que a todos ustedes, a todo el equipo, digo, les quiero agradecer enormemente, y en ustedes, a la Presidenta de la Nación. Querida Presidenta, desde acá, muchísimas gracias por esta inclusión que nos hace cada día. Bueno, el señor presidente, que nos está en la calle, se va a ver con Julio César Peté. Autoridad de presente, chicas y chicos, hace un ratito tuvimos un video institucional del programa Conectar Igualdad que nos partimos con las otras personas, ustedes así que llegó el momento tan esperado de ver el video de aquí de Florencio Marela del programa Conectar Igualdad 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 Conectar Igualdad